Bueno, la verdad que la recesión y las restricciones los palpamos todos, tratamos de ser muy conscientes y muy conservadores respecto de los gastos que hacemos y esto se manifiesta en los estudios de mercado. De hecho, la consultora Centia, que audita consumo masivo, detecta que hay un 22,3% de retroceso en lo que consumimos, en las compras que hacemos mayoritariamente en supermercados, mayoristas, minoristas, y esto se manifiesta más o menos fuerte en diferentes rubros, claramente. Para indagar en el tema y ver por qué razón este año, este mes, perdón, septiembre, es el mes de mayor retracción del consumo en años, está con nosotros Julián Gómez, que es director de retail de la consultora Centia. ¿Qué tal, Julián? Un gusto tenerte aquí en el programa. Soy Laura Sverdlich. ¿Cómo estás? Laura, mucho gusto. Un gusto participar con ustedes. Julián, decime, ¿qué es lo que ustedes relevaron y si esto lo ves como una tendencia o crees que es circunstancial? Sí. A ver, hay un poco de las dos cosas. Nosotros lo que relevamos es venta de productos de consumo masivo, alimentos, bebidas, perfumería y limpieza, que se venden en los distintos canales, supermercados, negocios de barrio, mayoristas, kioscos, farmacias, como bien vos dijiste. Esta primera salida que muestra el cierre de septiembre corresponde a lo que nosotros llamamos total self. Eso sería la suma del canal supermercados en todo el país más los autoservicios independientes. Y esto es lo que arroja una caída de 22,3. Abriendo ese 22,3 en los dos canales, supermercado por un lado y autoservicios por otro, es parejo. La realidad es que el supermercadismo cae 21,2 y los autoservicios 23,5, un poquito más los autoservicios independientes, pero es bastante parejo. Y vos decías, es algo puntual o es una tendencia. La realidad es que desde que comenzó el 2024, que venimos con una tendencia a la baja importante, si lo medimos en unidades de productos de consumo masivo, empezamos a bajar desde enero hasta abril, y en abril parecería como que se llegó a un piso, y a partir de ahí se amesetó el volumen de consumo masivo consumido. Estamos hablando ahí por piezas y no por dinero. Sí, sí, por unidades. Por unidades. Sin embargo, si miramos la evolución de las variaciones con respecto al año anterior, que generalmente se miden con respecto al año anterior para tomar el mismo periodo. Igual mes del año anterior. Tal cual. Vemos que a medida que fue pasando el año cada vez fueron más negativas, ¿no? Y esto es parte del efecto de lo que vivimos el año pasado. Recordemos que el año pasado, para esta altura, estábamos en plena crisis económica y política en la Argentina. Elecciones presidenciales, ya habíamos tenido las PASO en agosto, luego en septiembre la primera vuelta, y después hasta noviembre tuvimos un prácticamente electrocardiograma con valores de precios, con valores de precios del dólar, etcétera, etcétera. Un montón de variables que hicieron que la inflación se fuera disparando y que nadie sabía cuál era el techo. Entonces, aquel que tenía algún tipo de excedente a final de mes y adelantaba consumo de los meses siguientes, ¿no? En aquellos productos que no son parecidos. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Entonces, la venta de agosto, septiembre, octubre y noviembre del año pasado, realmente es una venta extraordinaria. ¿Eso quiere decir que si desafectamos eso no estaríamos perdiendo volumen? No. No quiere decir eso. La pérdida del volumen está, es genuina. Y si hacemos la comparación de las unidades de producto vendido, el total volumen en unidades, con respecto a lo que fue septiembre del 2022, no del 2023, hay una caída de un poco más de 15 puntos. Entonces, el sobrestoqueo del año pasado está y genera un más 7 en esta caída que vemos hoy de menos 22, pero hay una caída fuerte de base que pasa a los 15 puntos y lo comparamos contra septiembre del 2022. Y esto se da, perdón, esto se da porque los sueldos no acompañaron el devenir de los precios o porque los precios superaron toda previsión. Yo creo que es por el salario real, cada vez más golpeado, los sueldos no acompañaron el incremento de precios, pero no de precios de supermercados solamente, sino de los precios tal cual a los que se tienen que enfrentar un bolsillo en un hogar todos los meses, colegios, el que va a un colegio privado, servicios, transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Expensas, medicamentos, prepagas, productos de supermercado y demás y demás. Entonces, cada vez hay menos salario para la misma cantidad de gastos y la realidad es que en consumo masivo, cuando la inflación supera la curva de incremento salarial, o sea que tenemos menos salario real, se ve inmediatamente como máximo al mes siguiente, se ve impactado en el consumo, teniendo, si veníamos con una tasa negativa, siendo cada vez más negativa, y si veníamos con una tasa positiva, bueno, cada vez más chica, hasta que en algún punto cambia de signo. Entonces, los bolsillos justos es la principal razón, ¿sí? Y la realidad es que lo que nos queda para adelante, por lo menos para cerrar este 2024, no va a ser positivo, porque octubre tuvo el mismo consumo extraordinario, octubre del año pasado, que tuvo septiembre, por el tema de las elecciones, y en noviembre sucedió lo mismo. Ya aflojó un poco la tasa, aunque fue positiva en diciembre del año pasado, con respecto a diciembre del 22, ya aflojó un poco la tasa, por ende, en diciembre no creo que vayamos a ver una tasa positiva, para eso va a faltar que lleguemos al primer Q del 2025, pero sí vamos a ver una tasa no tan negativa como la que estamos viendo ahora. Estamos hablando con Julián Gómez, que es director de retail de la empresa Centia, consultora especializada en consumo de productos masivos. Julián, los días como, no sé, el día de la madre, el día del niño, este, ahora va a venir Navidad, dentro de poco, ¿siguen siendo motorizadores del consumo? ¿Se vende más? Es una buena pregunta, sí, los eventos siempre son motorizadores de consumo, en lo que es supermercado no afecta tanto, lo que se vende de juguetería en supermercado o en negocio de barrio es muy chico, sí, eso ya quizás es para lo que tiene que ver con la venta de centros comerciales o de shoppings y demás, lo mismo con el día de la madre, pero los eventos sí son movilizadores, en el super, por ejemplo, Pascuas, el día de la madre sí, quizás en algunas categorías especiales, como puede llegar a ser regalería, electro y demás, pero la realidad es que se ve también la caída de consumo en estas familias, en lo que nosotros podemos ver. Aún en fechas especiales. Aún en fechas especiales, sí, y no solo eso, sino cuando nosotros abrimos a lo que nosotros llamamos consumo masivo, alimentos, bebidas, perfumería y limpieza, a nivel muy general, cuando abrimos esas familias y vemos cuáles son las más afectadas, lo que notamos es que las más afectadas están relacionadas con la ocasión de consumo, de darse un gustito, todo lo que tiene que ver con bebidas sin alcohol, gaseosas, jugos, jugos listos para tomar, bebidas con alcohol, cerveza, vinos, impulsivos, toda la parte de golosinas, entonces vemos que, además de retraerse el consumo, fue emigrando hacia un consumo más básico, en categorías, teniendo menos pérdida, no creciendo, porque lo único que creció en septiembre fue insecticidas, con la gente previendo lo que puede, tal cual, creció al 105% en la unidad barbaridad, pero bueno, con miedo de... Del desabastecimiento. Tal cual. Es lo único que creció. Pero hay categorías que tienen una caída bastante menor, al 22%, y ahí es donde vemos la migración de consumo, que son categorías que tienen que ver con un consumo más básico, polenta, legumbres, harina, levadura, todo lo que tenga que ver con cocinar en casa, y aquellas categorías con precios promedios más altos, como postres lácteos, yogur y demás, vemos que son las que más shoppers y más unidades pierden, y quizás se reemplazan por otras categorías más simples, como puede llegar a ser un turrón, como puede llegar a ser una fruta en lata, que me resuelva el momento de consumo de algo dulce en la cena o el almuerzo familiar, por algo más económico. Y lo mismo pasa con las marcas. Vemos ahí también una migración de las primeras marcas a las marcas más económicas, las marcas propias del supermercado, o las marcas B y C de otros fabricantes que apuntan a un segmento más económico de precio. ¿Y qué pasa con las promociones y los descuentos? La gente, bueno, yo en lo personal, mi familia se ha convertido en buscadora de descuentos. Tal día aprovechamos el descuento de un hiper, tal otro día el de otro, tratamos de ir ganándole así un poquito a las restricciones. Sí, es cierto, eso es muy cierto. Volvieron este año con más fuerza. La plata invertida por los negocios en promociones es bastante más de la que se invirtió el año pasado. Esto, en primera medida, para tratar de recuperar algo del volumen perdido. Y vemos distintos tipos de promociones. Promociones comerciales, como puede ser un 3x2, un 2x1, un 2x80, etc. Y ganaron mucha participación en los últimos meses las promociones por medio de pago, con las billeteras electrónicas también como actor predominante, tal cual. Sí, sí, el viernes que Cotto hizo publicidad con Mercado Pago. No te puedo explicar lo que era el supermercado. Imposible. Sí, eso este año estuvo muy fuerte y la gente, la verdad que todo lo que puede implicar un ahorro... Se aprovecha, claro. Se aprovecha, se aprovecha y se trata de aprovechar. Y lo fueron copiando las distintas cadenas. Hoy lo vemos en el canal Mayorista también, este tipo de promociones y demás. Entonces, rápidamente se fue adoptando. Y porcentajes altos y sin tope. Así que ofrecían un 25% sin tope. La verdad que era como para aprovechar. Sí, sí, sí. Bien, bien. Y entonces, para cerrar esta nota, la tendencia que ustedes ven de acá a fin de año también va a ser restrictiva. Sí, la tendencia va a ser negativa. Octubre y noviembre nos vamos a encontrar con un número muy parecido al de septiembre. Si no es 22, será 23 o 19, pero va a estar ahí. Sí, va a estar cerca de los 20 puntos. Diciembre ya va a ser una tasa bastante menor. Y creemos que para un febrero o marzo ya deberíamos estar encontrando el cero, esperemos, ¿no? Sí. Siempre pensando contra, midiéndolo contra el año anterior. Bien. Muchísimas gracias, Julián Gómez, por habernos dado este panorama. Hablamos con el director de retail de la empresa Centia Consultores. Muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Adiós. Gracias.